Se juega la decimoprimera edición de la Copa Sancor. Los equipos se preparan para el comienzo de la liga. El lunes 25 a las 21 horas se enfrentan Urunda y Trubil. Y el martes 26, la final. Copa Sancor, 25 y 26 de septiembre, 21 horas en vivo. Por BTV. Presenta Sancor Seguros.